Que donar turist win No te leo por la misma banón Por la que no te contesto Porque me caes como el culo, tío Lo que no sé es porque no te he baneado todavía Tropeo una? Toma Pilla esta armada No, no, no Debería salir con ellos, eh Quedó ahí La compré yo esta, coño Cuidado el rush casa de A, eh, o casa de B